Música Que onda mucha y bienvenidos un miércoles más al Café Esquices, el café de todos ustedes Yo soy Max Lainez, ustedes son geniales, hoy tenemos a un invitado de lujo Un maestro de grandes músicos, una referencia creo que en la música guatemalteca Y sobre todo en el jazz guatemalteco, Víctor Arriaza ¿Cómo estás compadre? Súper, gracias por la invitación, qué gusto estar acá Qué alegre que estén acá, qué alegre que vengas a contarnos los que nos venís a contar Porque hay un montón de cosas que, no sé, que podemos platicar De la banda que está sacando un disco ¿Cómo se siente con eso? Pues súper felices, ya es la tercera producción discográfica que lanzamos Bueno, este es un disco doble, por así decirlo Ahorita lanzamos la parte, el lado A en digital Y en unos meses vamos a estar lanzando ya el lado A y el B Pero ya como disco doble en físico Ah, y el B no va a estar en digital Sí, también, también Ah, bueno No todos los temas, pero para que así, para que lo tengan Ajá, para que haya ganas Para que busquen también el físico Sí, genial Así que hay que tener todo Contanos, para quienes no conocen la historia de Imosh, que es una historia bien larga Contanos cómo es que comienza la banda Bueno, todo empezó como un sueño, creo yo, de mi parte De querer empezar a tocar jazz Eso fue a finales de 2004 Ya hace 14 años Bueno, eso fue como, creo que como muchos proyectos que nacen Así que en el garage de las casas, en algún cuarto vacío que tenga uno En esa época, pues, no estaba ninguno de los miembros que están ahora Pero bueno, empezó como eso, como una ilusión Empezamos tocando en el festival Manifestarte, que ya desapareció En ese 2004 Y así durante el camino del tiempo Ha sido, creo que un aprendizaje Porque el decir tocar jazz suena así como sencillo Pero el jazz es un lenguaje muy específico Y que requiere como mucha práctica, mucho estudio Entonces, pues, he tenido la suerte también de que en el camino En todo este trayecto, pues, de haber conocido excelentes músicos De repente en el 2007, que ya conocía a Rose Entonces ya se incorporó Rose a la banda Que era un trío en esa época Después ya fue cuarteto Y bueno, la fortuna también de tocar con grandes músicos Como Alejandro Álvarez, que estuvo mucho tiempo también en el bajo En el cuarteto Fernando Martín, que fue el que grabó la batería en el primer disco Y bueno, así en el trayecto Interacción con muchos músicos Jacobo Nietzsche, Julio Oliva, José Villagrán Que grabaron en el EP anterior Y así, como con el paso del tiempo Se ha ido formando un sonido ya muy propio de la banda A partir del 2013 Que ya empezamos a tocar los cuatro que estamos ahora Con David Batts en la batería Y Luis Pedro González en el bajo Entonces ya ahí a partir de esa época Ya el sonido ya se conformó como un poco más estable Y es lo que presentamos también en este disco Ese nuevo sonido que adquirimos en esta nueva etapa, digamos, de Imor O sea que la nueva etapa de Imor tiene cinco años Sí, más o menos Y ustedes en estos cinco años han sacado tres discos Sí, bueno, el primero que fue en el 2012 Ajá Que en esa época, este, ahí grabó Alejandro Álvarez en Contrabajo Fernando Martín estuvo en la batería Rose en el sax alto En esa época todavía solo tocaba sax alto en la mayoría Y bueno, también grabó Cajones Luis Pedro Ya está Luis Pedro ahí Ya se venía Ya está ahí como Ya está consolidando la nueva Es que andaba cuqueteando ahí con el Con el lavanda, ¿verdad? Sí Y este, y es genial porque de hecho Este sonido que ustedes tienen Creo que ya los convirtió No sé si es mucho decirlo Pero por lo menos yo sí lo creo En la primer gran banda de jazz de Guatemala Porque no había antes un referente como Tan, tan sólido como lo han sido ustedes En los últimos cinco años de jazz En un, digamos, un formato tan pequeño Es una banda muy genial Y ahorita pues ya También quizá gracias a eso O por lo menos si es un precedente que ustedes tienen Ya hay muchos chavitos que están haciendo jazz Y muchos de ellos han sido hasta algunos suyos Sí, hay algunos Me impresiona ver como en los últimos años Hay muchos músicos jóvenes Que se han tirado al jazz Y bueno, nos pasa con las clases a veces Que lo típico es que hay otros estilos como más Como populares, ¿verdad? Pero creo que nos miran a nosotros Nos la pasamos tan bien tocando Porque es nuestra pasión esto Y el rato como que quieren también probar Entonces sí ha pasado mucho eso Y bueno, sí, sí en los últimos años Creo que algo que ha pasado en la escena del jazz Es que ha, bueno, ha crecido Que eso es algo importante Bastante Y sí en la conformación de bandas Creo que es, al menos para nosotros Una de las ventajas de haber estado O sea, ya como una banda conformada Es que también hay un aprendizaje en el camino O sea, los cuatro creo que aprendemos uno del otro Ajá Y además que también Como decía El jazz es un lenguaje como muy específico Muy especial también Con reglas como muy También marcadas Aunque hay mucha libertad Ajá Pero entonces, bueno Es al no haber una escuela de jazz en Guatemala Que eso es algo que sucede Ya en los últimos años Han empezado a surgir algunos cursos Algunas academias ahí que están sacando Pero no hay hasta el momento una Digamos, a nivel superior No hay una licenciatura, por ejemplo Con especialización en jazz Entonces siempre es bueno Como ese aprendizaje Y tener compañeros de amigos Con los que uno va Intercambiando música Escuchando, transcribiendo Intercambiando libros, etcétera Sí, que siempre es bueno Y digamos, ya que se consolida la idea De lo que Imoshe es actualmente Sacan un primer disco Que es como una experimentación Donde cada uno de ustedes Arregló un tema, digamos Tradicional guatemalteco A su versión del jazz Sí, el EP de cuatro piezas guatemaltecas Que lanzamos el año pasado Precisamente Bueno, va un poco con el concepto Desde los inicios Bueno, yo De hecho, el nombre De la banda Imoshe Que evoca al Nahual Y que también Como, pues busca Como que Mostrar también Esa herencia Que tenemos como guatemaltecos Esa herencia maya Entonces Uno de los objetivos Digamos, también iniciales Al momento de formar la banda Y de los proyectos Que están ahí Y que quizás Toma un poco más de tiempo Llevarlo a cabo Pero Es empezar a tomar también Esas raíces de la música guatemalteca O sea, el jazz Es un estilo de música Que ha durado tanto tiempo Más de 100 años Y todavía está vigente Y se renueva constantemente Y ha sido por esa fusión Que ha tenido Con otros estilos de música O sea A los lugares Donde llega el jazz Es inevitable Que tome influencias De la música local Entonces Parte de esto Del EP De cuatro piezas guatemaltecas Era precisamente eso Entonces Hacer Bueno Vamos a Ya hemos tomado cosas del jazz Ahora pongámosle al jazz Un poco de música guatemalteca Lo que está genial Porque Por ejemplo En Italia Se generó a través del jazz El chanson En ¿Cómo se llama? Últimamente He visto que En Argentina Hay mucho tango Hay mucho tango Con jazz Que es increíble Ajá Incluso La bossa nova Esa es la mezcla de jazz Con la samba también Sí Que son Como progresiones Bien O sea La música folklorica Generalmente es como bien sencilla Y la bossa nova Agarra toda la complejidad De la armonización del jazz Y te da canciones Tradicionales de Brasil Que son dificilísimas de tocar A veces Son bien raras Pero bueno Entonces Ustedes ya presentan Cuatro piezas guatemaltecas Que ahorita vienen con Este disco Que ya es propio de ustedes Que tiene creo Diez temas Son trece temas Ahorita la primera parte Que lanzamos Son siete temas Es Caminando Tiene por nombre El disco Y Bueno El nombre de Caminando Viene porque es una composición Hay un tema que se llama Caminando Que es una composición Colectiva Que realizamos los cuatro Y hace Uy Unos tres años tal vez Y bueno Todos son temas Originales Son composiciones Y temas que hemos Venido montando Desde más Bueno Desde antes Creo que Hay un par de temas Que no grabamos En el primer disco En el dos mil doce Porque todavía Lo estábamos montando Y hasta ahora Los estamos O sea hasta ahora Los grabaron Los grabamos Entonces En ese trayecto De tiempo Han habido muchas Composiciones Que se han realizado La mayor parte De los temas Son composiciones De Rose Hay un par de temas Míos También otro par De Luis Pedro Está ese Caminando Que es también Una composición Colectiva Y Hay muchas influencias O sea Nos hemos influenciado Mucho del flamenco Creo que los Los cuatro Hemos adoptado Un gusto Muy particular Por el Por el flamenco Y la música mediterránea Entonces Tiene como Hay mucho tinte De flamenco Un poquito de También Bossa Nova Funk También hay mucho Scat Bueno Eso está genial Exacto Hay mucho Scat Para quienes No conozcan El Scat Es este Como Como solear Con la voz Literalmente Y Rose Lo hace Y es genial O sea No sé Le da un color Diferente A lo que uno Oye generalmente En el jazz Está bien genial Sí Hay muchos De los temas Que son Bueno Son temas De Rose Los que Escribió Que no Precisamente Tienen una letra Tienen parte De una letra Y de ahí Es escateado O sea A veces Ni siquiera Se identificas El momento En que se pasa De cantar La letra Normal Digamos Al Scat Entonces Es algo curioso Sí Y es una de las herencias Del jazz El Scat Ajá Que uno miraba A alguien como Bella Fischer Al que de repente Se sentía a escatear A la par de Louis Armstrong Y eso es No sé Tiene su Es como Algo bien curioso Y bien chilero Quiero levantarte Como cosas bien técnicas De parte del disco ¿Quién hizo la portada? El disco Porque la portada Está increíble Es una chulada De portada Bueno La portada Es una Una pintura De Luis Pedro El bajista Ajá Luis Pedro González Que también Bueno Luis Pedro Es excelente Excelente Artista Pintor Bueno Toda su familia El papá La hermana Las hermanas Son artistas También Son pintoras Y bueno En el anterior Habíamos Era una Una pintura Del Marlo Barrios Ajá Pero en esta ocasión Así como Bueno Luis Pedro Hacenos el honor Por favor Bueno Y la portada Del primer disco De Cafe in Effect Del 2012 También la hizo Luis Pedro También Él no era parte De la banda Pero yo le Yo le pedí Que él Hiciera la Y es una portada Increíble Creo que Que mezcla Muy bien Lo que Lo que Representa La banda Que es como Una mezcla De colores Donde Está la forma De cada uno Pero también Está todo Lo que cada uno Representa O sea Al menos Me gustó mucho Cómo la portada Va a la par Del disco Sí El A mí me encantó También Evoca Precisamente Eso Y bueno El nombre Imoso El Nahual Imoso Que también Tiene que ver Con esa aleatoriedad Y esa Ruptura De esquemas Hay cosas Que no están Como No tienen Por qué estar Tan definidas Y tan enmarcadas Entonces Hay una mezcla Y hay una interacción Entre los cuatro Que pues Lo plasmó muy bien Luis Pedro Hay otras dos Pinturas más Del disco Que esas Ya las van a ver Cuando En la versión Ya impresa Que vamos a Con todas las ruedas Completas Exacto Órale Mira Y hace poco Hicieron una presentación Creo que fue para Medios del disco Van a tener una presentación Pronto del disco Para el público En general Si Bueno El 2 de mayo Que fue el lanzamiento Del Ya para En todas las plataformas Digitales Lo pueden buscar En todas las plataformas Ya Si se hizo Una pequeña Conferencia de prensa Con medios Para mostrar El trabajo Un pequeño Concierto Que hicimos Como muy íntimo Si vamos a hacer Algo más grande Ya al momento De hacer De lanzar El disco Físico Esperamos Creo que en un par de meses Ya vamos a estar dando La noticia De eso Por el momento Ahorita Vamos a estar haciendo Varios conciertos Aquí en la capital Así pequeños Para promocionar El disco Y Una Algo que tenemos pendiente Y que eso Lo vamos a cumplir Porque esa es una promesa Que hicimos Y la vamos a cumplir Es que vamos a presentar Creo que el primer concierto Que vamos a hacer De presentación Ya del disco físico Será en Shela Que nos están Sí En Shela tenemos ese Ya está en los planos Bueno Ya me está adelantando A dar La sorpresa La estoy Para que se vayan preparando Para que se vayan preparando Sí Para la gente Que oye el programa En Shela Pues ya Estar contentos De que van a ser los primeros En escuchar el disco en vivo Tal cual Exacto Y tenerlo en físico Y aquí ¿Cuándo tocan próximamente? Bueno Acá Vamos a estar Como siempre Estamos con los martes Son de jazz En Bar Esperanto El primer martes Del mes En este mes Como el primer martes Fue primero O a suerte Entonces Será el martes 8 Martes 8 Y luego Estaremos publicando Varias fechas Vamos a estar El 21 De mayo En Beerstup Zona 15 Y bueno Ahí vamos a estar Publicando En redes Hay varias fechas Que vamos a estar Publicando Sobre Son conciertos Pequeños Íntimos Que la idea Como también Nos gusta mucho Compartir con El público O sea Entonces ya Más adelante Vamos a hacer otro En teatro Un poco más grande Órale Para presentarles El material Físico Que está genial Entonces Mucha Para quienes Les guste El jazz Este es un disco Que de verdad Van a disfrutar Un montón Porque está muy bien hecho Además creo que Ustedes tenían Muchas ganas De expresarse Porque habían sacado El disco Que era Cuatro versiones De temas tradicionales Pero este ya Son ustedes Tal cual Entonces No me queda nada más Que agradecerte Que hayas venido Aquí a contarnos Todo lo que nos contaste Y muchos éxitos Para la banda Gracias Gracias Y pues Muchos Vayan a escuchar Listo Que está muy bueno Yo los voy a dejar Con esto Y para la gente Que nos miren En youtube Voy a dejar El link Aquí abajito Y pues Continuamos En un ratito ¡Suscríbete al canal!